Son tantas cosas que uno vive Muchas veces he tratado de marcharte Atormentado por mis celos he tratado de dejarte Sentir de mis hijos he tratado de alejarme Por pensar en otros placeres he tratado de marcharme No, 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 no pude marcharme No, 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 no puedo dejarle Porque siento que los amo, que los amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que los amo, que los amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Perdónenme Perdónenme, perdónenme por favor Por ser tan cobarde Esta misma la cabeza Así que yo tuve Perdónenme Muchas veces he tratado de marcharte Adormentado por mis celos he tratado de dejarte Sin sentir de mis hijos he tratado de alejarme Por pensar en otros placeres he tratado de marcharme No, 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 no pude marcharme No, 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 no puedo dejarle Porque siento que los amo, que los amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Perdónenme por favor Por ser tan cobarde Esta misma la cabeza Así que yo tuve Perdónenme por favor Por ser tan cobarde Esta misma la cabeza Así que yo tuve Y un saludo Para el club de fans Las traviesas o citas del amor Para Holguita y Clorita Mesa Para María y María del Nado Vamos Alicia Toyota Y voy con castellos Que losiska Para los hermanos de San Pico Amor ¡Salao, Salao, Salao! ¡Ey, je, hey! ¡Salao, Salao! Eh, eh, eh Gracias.